¿Qué es la paz de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez si has hecho fructificar aquellos dones, aquellos talentos y carismas que Dios ha puesto en tu vida? Es necesario que cada día pongamos por obra en el amor esos dones que Dios nos ha dado. No dejemos que por el temor o la indiferencia queden esos talentos enterrados. ¡Gracias! ¡Gracias!